Por andarte enamorado, un gatito de azotea Anda con la cola mocha y mordidas las orejas Siete amores ya son muchos, pero él no entendió consejos Y ahora entre las siete gatas me lo tienen bien Pero mira que pasa la vida, maviando que maviando por las azoteas Ya no caza ratones, no saca las uñas, no come ni me ronronea Y ella se la pasa, la pasa nomás echado sobre de su tapete Y yo con dos sabores no puedo, imagínate al pobre cumpliendo con siete Nueve vidas dice el pobre, casi casi se me acaban Pero tengo siete amores y todititas me cuadran Una para los domingos y así toda la semana Que no importa morir joven, si a mi todo es mel Pero mira que pasa la vida, maviando que maviando por las azoteas Ya no caza ratones, no saca las uñas, no come ni me ronronea Y ella se la pasa, la pasa nomás echado sobre de su tapete Si yo con dos sabores no puedo, imagínate al pobre cumpliendo con siete Pero mira que pasa la vida, maviando que maviando por las azoteas Ya no caza ratones, no saca las uñas, no come ni me ronronea Y ella se la pasa, la pasa nomás echado sobre de su tapete Si yo con dos sabores no puedo, imagínate al pobre cumpliendo con siete Pero mira que pasa la vida, maviando que maviando por las azoteas Ya no caza ratones, no saca las uñas, no come ni me ronronea Y ella se la pasa, la pasa nomás echado sobre de su tapete Si yo con dos sabores no puedo, imagínate al pobre cumpliendo con siete ¡Chao! ¡Qué suerte de gato, hombre! ¡Ahí la vemos!